muy buenas qué tal estamos bienvenidos a carmecanic vamos a seguir está mirando aquí el coche zuco que buen motor v12 ganas de ganas de hacer el aston martin este vamos a salvarle eso sí vamos a lavarle y nos vamos a poner con el motor ese nada ese que queda ahí vamos a poner con el motor del jaguar me dan ganas de hacer el motor del aston martin pero y este que arreglarle también el motor está aquí no sé desmontar vale vamos a lavarle hay que dejar un poco más curioso qué guapo este coche muy chulo a lavar a lavar que ya se verá algo mejor una lava de té tengo un coche en el que nos costó que le cogimos un capítulo ahí apurando oa qué bonito tío qué bonito este no le quedamos en el jaguar vendemos yo creo que este este va a ser nuestro si nos da la pasta y si no vendemos alguno que tengamos en el parking que no sea para nada ya sabes qué coche vaya bólido cuando cuáles tiene esto que ojito el motor a co tú cuántos 510 pocos me parecen ya hemos sacado dinero 5.000 le vamos ganando a la túa dentro no me va a quedar fuera donde estabas ya me ha volvido macho a la autopista con esto y hace kilómetros vale el motor y éste empezar a mirar a ver qué le pasa vamos a montar el motor dejamos ya el bloque y luego ya si nos ponemos a hacer cosillas a ver qué es montar todo esto rodillo el tornillo el tornillo rodillo se quita la correa sin más una cosa es otra aquí el tensor seguramente y correa vale va bien la cosa va bien tampoco nos sobra nos sobre el tornador y a todos los rodillos podemos quitarles la bomba si ya liberamos toda esta zona y nos metemos con las culatas a ver este rodillo el otro el otro 34 la mariposa también la vamos quitar del tirón fuera y por aquí arriba que directamente el colector pues si fuera con rector vale esto que será el intercambiador de filtros de fuera este filtro fuera el embrague de debemos quitar el porcito le falta parte al embrague pues le quitamos nosotros la campana la campana la como se llama el plato presión vale a ver que nos estamos yendo por el motor y todavía nos queda por aquí por desmontar vale fuera la polea cigoñal fuera la bomba de dirección fuertame no queremos mira aquí sigue siendo el reten en la tapa que chulo macho vamos a quitar la tapa y toda esta pieza a arreglar a ver lo que se puede arreglar y van los patines se ven aquí bomba de agua fuera esto no se podrá quitar el intercambiador o entiendo que sea un intercambiador de calor o algo así ¿no? será ¿qué será? será tapa fuera mira aquí van los sensores ¿no? aquí un sensor y otro sensor enchufar el cableado y aquí también sensor de los árboles de levas sensor de cuatro sensores hay creo que hay el otro lado entiendo que no sea el sensor de este árbol de levas de este árbol de levas y los otros no tengo muy idea de qué son vale quitar las tapas sí vamos por aquí las pipas fuera y la tapa también está muy reventado este coche no sé si me puede arreglar algo aquí me agujías fuera fuera tirar al cubo directamente lanzarla desde aquí al cubo por cierto detrás al cubo más cerca no aquí no hay cubo de basura ni nada no no tenemos basura en el taller pues vaya taller no hay cubo de basura somos muy limpios al punto limpio entiendo que bueno el punto limpio sería por atrás del taller ¿no? para residuos y molaría ¿eh? o sea quitas aceite porque se va de fuera llenando y tuvieras que llamar a la empresa a gastarte pasta en que te recogieran gastar pasta o que te pagasen porque esto es reciclaje una fiesta al final sacan dinero deberían que pagarte ¿no? viene a por residuos pero vamos que si vienes porque les interesa o sea que a ver vamos a quitar primero esto ¿qué pasa dónde vas? por aquí no crear tensiones ¿no? por decirlo así voy a quitar el árbol de levas todavía está pillado aquí con la cadena aquí quitamos tensión a lo que es la correa la correa la cadena de distribución que ya podemos quitarla de hecho a ver ahí bien y esta pues tres cuartos pues no esta no igual tengo que quitar la tapa primero a ver este lleva el inyector el otro no hay inyectores ni nada perdido en ¿puedo quitar el tapón? no, no, no no voy a intentarlo porque no no me voy a ni dejar vale pero ahora sí la tapa sale buena tapa tapa de plástico corrompida totalmente vale a ver bujías nos hemos ido de un lado a otro bueno así ya quitamos árboles árboles de levas y ya tendríamos el motor más o menos apañadete a ver mierda que voy a quitar cadena 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 fuera vale esto podré quitarlo también correcto ahora sí ahora ya desmontar todo esto fuera vale dos árboles de levas y ya culatas fuera a ver las tensiones tensiones que se nos dobla el árbol de levas con estas es para tirar ¿no? le pondremos un árbol de levas esos nuevos sí, sí, sí deportivos y tal me cambia un poco más vale pues árboles de levas liberaos yo te libero venga fuera fuera que mala pinta tiene esta culata madre mía bueno una culata planificar ¿no? mira la camisa es húmeda se llama esto que va el agua por aquí y puedes sacar la camisa y toda la historia pistón jodido pistón bien a ver no te distraigas sigue currando mientras hablas vale fuera y fuera aquí sí soltar hombre yo que sé yo aflojaría todos ¿no? los tornillitos un poco y luego voy a soltarles o sea quitarles la tensión ¿no? los abarcones estos ¿abarcones? ¿son tapas? ¿cómo lo llama esto? yo no sé ¿cómo lo llamaría esto? a ver vamos a montar tapa sí, sí tapa lo que ama pues no sé si yo no lo llamo tapa ¿abrazadera? no sé vale vale alberto afuera y culata afuera vale pistones cárter y pistones aquí tiene tres jodidos está reventado el motor gírate hostia vaya cárter el macho tiene dos partes o no está todo junto vale pues nada sombreretes esto es un V8 sí, sí sombreretes fuera pistones arreglar todo por lo menos dejarla montado igual nos vamos al otro a mirarle a ver qué le pasa hacer modo historia indagar un poco pero seguramente hay que sacar el motor y meterla aquí con lo cual hay que hacer este motor antes vamos que hasta hagamos el de Aston Martin nos queda tarea bueno no hay como estar entretenido tipo juego de no sé lo que tengo que hacer nada aquí sabes perfectamente aquí tienes que echar horas bueno horas tienes que echar un ratín montando historias vale y ahora ya sí ahora cigüeñal a vivir listo tendremos piezas a ver que vamos a arreglar cigüeñal bueno el desmontaje de bien desmontaje de bien sí señor salte salte vamos a que vamos a arreglar espero a ver cuatro páginas tampoco es mucho venga ahora veo bueno más o menos más o menos lo tenemos a ver no cagarla aquí importante venga bien ah no ahí arreglose a ver monta bloque oh esto tiene otra pinta ya eh esto tiene otra pinta y el cigüeñal también lo hemos arreglado o sea que para adentro vamos a sujetarle ya que estamos ya estamos aquí vamos a liarnos un poco más ah pues mira tengo dos vamos a borrar todo esto pues comprad ya los pistones eh caché le mal quería hacer el otro ya me estoy liando con este a ver apuntar apuntar y esto y esto pues también ya que estamos a pistones aquí sí 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 ocho sí estaba pensando en comprar para el otro pero hostia mire de la la pieza que es cogenete tener unos pocos y también el alternador epa y la bomba vale ahora sí ah sombreretes bueno sombreretes hemos arreglado alguno con lo cual a nada que tengamos alguno más y anillos y anillos también deberíamos tener sí sí seis páginas bueno mucho roto por ahí también eh ah no 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 íbamos bien ahí vale vale pues me voy a dejar montar los pistones por lo menos ya nos hemos puesto aquí dejarles amarrados con con los sombreretes no pone el cárter porque así cuando volvamos por aquí sabemos a dónde lo hemos dejado ponemos el cárter igual me crea más dudas vale sombreretes tendremos no he contado eh no sé si me llegan pero unos cuantos hay así que en principio sí sí en principio me llega creo a ver me he dejado uno ahí vamos a por él vente para acá no tengas miedo vale acabo ahora el tiempo voy a hacer historias cuando pongo a arreglar le doy a pausa me tomo con más calma al tiempo pero luego se me va la pelota a sí pero no vamos a poner lo que hemos dicho dejamos así vamos a dejarlo así sí alternador el otro lo tenemos pero no pasa nada por tenerlo encima vale vamos aquí a Leo ¿qué te pasa? a ver no he descubierto repara esto y tú empiezas a carrocería vale faro delantero guardabarros matrícula para golpe esto es fácil cambiar aceite fácil pintarlo cambiar líquidos y alinearlo y tal vale golpe que tiene y lo otro no tenemos ni idea pero está claro que no cuántas cosas tiene rotas esto arranca no arranca no arranca supongo que te va a joder ah no todo arranca está bien hombre le falta refrigerante igual el filtro hecho polvo ah que no puedo desde aquí vale sube un poco si no me metería en el sitio este que puedes pasar y te mira las la rueda y todo a ver me dejarán mirar las ruedas ruedas solo aquí me marcará si 13 está jodida que debe ser la delantera izquierda yo soy seguro ahora habría que cambiar las dos ¿no? para no neumático estándar o sea este de aquí está jodido entiendo que sea este se ve y no me tengo más roto que el otro hombre ahí entra hasta hacha polvo para afuera a ver está amortiguado vamos a verlo así si no vamos a ir para verlo aquí no aquí así también lo podemos ver y nos va diciendo lo que está roto también por confirmar no quitar lo que está oxidado sino quitar lo que está roto es este lado que está jodido la cuna está hacha polvo también ahí me la marco el regador está hecho polvo no me deja marcarle por lo menos de aquí el vaso este de expansión fiesta la caja pero la caja me deja desde aquí no sé que me está mirando ahora mismo pero he apuestos si lo que está arreglado está arreglado a tope no sé he mirado piezas bueno mira todo esto de aquí al lado claro depósito en el otro depósito si si lo que está bien esto es la mangueta y todo esto estará mirando no no puedo pasar es esta parte la que está más rota yo creo que ahí va a estar todo por aquí en esta zona con este regador le podemos sacar no puedo la pelota si vamos a meter todo lo que está oxidado casi y acabamos antes o lo que veamos que está muy mal esto es seguro disco arreglado que tenemos el problema es que nos pide cambiar el motor ah si si perdón porque tenemos ocupado el motor bueno podemos quitarlo el momentín hacerlo a subirlo y ya le quitamos el aceite y el regador pero el regador es abajo no va a quitarle ojo y soltar la cuna si o si o sea que va a tener que soltar aquí también pues tiene jaleo el coche a ver que nos queda el otro motor y montar todo monta cuatro cosillas si cierto montamos cuatro cosillas otra vez vamos a liarnos con este o que montamos el motor sabiendo que este tenemos que montar aquí o más casi mejor meternos con el motor a ver tu paluno y arreglar chapa me pide pero bueno vamos a igual vendría bien también darle ahí un toquecillo bueno sin aceite pues ya sabemos el problema tu motor está roto hombre la caja está claro que hay que quitarla quitar palier como por el turbo como se ve aquí eh así podemos ir si señor que voy a quitar palier y quitar todas las historias mmm que hacer eh liarnos con este en principio si quito esto ya saldría la cuna no me hace falta desmontar mucho más o me pedirá quitar la columna o me la estabilizadora o me tendría que pedir quitarla no sé seguro terpita está jodida no sé ahorita esto pues si no va a quedar aquí eh estoy viendo la caja en este coche aquí arreglándole vale vamos por aquí y aquí está más jodidete aquí se ve mejor hombre la más presa tenemos una seguro o sea que esto es quitar y montar no no ando más ando más esto sí y aquí que le pasaría tío tuvo un golpe por este lado claro en este juego no hay deformaciones es más todo óxido o sea no está doblado nada ni ni manchado aceite ni nada ahora ahora sí y hemos quitado el otro palier todavía no sí sí que lo hemos quitado pues esto fuera fuera esto quedó un lavado también mira todo esto podemos quitarlo ahora no puedo ir de aquí pues este de abajo no se me ha dejado este fuera la caja de velocidad este tiene que ir fuera también a este tiene que ir abajo te taquete fuera y el filtro de aire si podemos no parece limpio a ver en principio con una caja tal y cual eh ah que no puedo no puedo si no sé si por detrás se va algo jodidillo no tiene pinta a ver vete de aquí ya me he quitado el aceite vamos a sacar el motor si es que en caso dado necesitemos sacar el motor ahora sí puedo ¿no? no puedo quitar el rededor y ahora sí vale vale que es montarlo bien básicamente ¿sabes lo que salía los ventiladores salían cuando tiras a quitar el rededor? ah ¿qué iba a hacer yo? iba a chupar el líquido pues nos pide cambio el líquido ¿no? de todo así que vamos a quitarle ya de todos unos cuantos ponía no me acuerdo si ahí coño se pueden mirar no no es de aquí a quitar todos y listo que para lo que nos cuesta y así oye ponemos los líquidos bien ¿no? vale estaría a motor de arranque le hemos quitado sí para arriba allá golpeate rúmpete las piernas ahí contra el hierro y aquí se ve guapo y en 4K se ve de la hostia solo que es imposible macho giras así una fiesta vale tú fuera ahora que encontramos el centro de hecho ya bastantes piezas no las habrán encontrado ya vamos a quitar el taco ahí sí tú sales ah pues sí sí me deja volando la dirección vale encontrado todo ole 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 bueno todo ha oxidado no era muy difícil esta reparación pues no hace falta hacer motor así que podemos hasta cambiarlo esto todo sí sí a montar a arreglar y a montar a la martillada un poco por ahí a no a comprar más bien nada vuelta al coche hombre el disco tenemos encima así que vamos a reparar lo dejamos aquí hostia está tan roto que no sirve o sea todo lo que todo lo que le hemos quitado está súper roto bueno vamos a montarlo así que va borrar y este nos dará una caja este a ver apunta 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 la pelota la estabilizadora mangueta yo creo que mangueta tenemos no pues bien apuntada esta barra supongo que sí y poco más a comprar no 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 tú quieres piezas normalucas caja también no va a haber aquí aceite sí después se han pillado unos cuantos nunca vienen mal establecer ahora ya que estamos y mangueta delantera que no teníamos quede ya a la caja la caja que es aquí 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 va a ser el otro lado son super cajas no queremos una super caja para un coche de de un cliente de hecho que ni se entere bueno podemos meter el palo él meter una caja y nos nos lo apague pero creo que decía que lo justito bastante que le estamos poniendo piezas nuevas vale esto también lo hemos comprado taquetes a tope y la mangueta me la tenemos y la amortiguador también no me suena que hicimos MacPherson de más puede ser una rótula trapecio inferior también vamos a meterle ya epa 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 pues no sé si he puesto bueno también le serviría yo creo a ver ah no 90 pide no nos vamos a jugar comprar casquillos aquí cas buscar si es verdad que estuvimos montando por eso dejamos de montar el otro cierto pero faltaban casquillos pues vamos a coger bien porque hay que montar bastantes cosas 50 50 es el máximo ojo pasta de estos con 20 se utilizan menos vale sigamos y estos brazos a saber son de este o del otro bueno si no compramos este tenemos de sobra pues este no lo vamos a quitar del tirón yo creo epi tutivas normales no quieras un super disco pastillas nuevas hay que cambiar las pastillas del otro lado pero bueno por el desequilibrio que causaría básicamente no frenaría más que el otro igual después de 3000 kilómetros ya frenan igual eso sí atornilla y dónde está para montar vale esto casquillo por aquí esto por aquí también y ya directamente no sé por qué no me sale la rueda ah mira por la no me salía porque le faltaba bueno esto y aquí me falta de todo madre mía uff vale apunta y esto entiendo que valdrá si no compramos una nube esta vale el filtro ojo y la batería me da un poco igual porque la batería sí que teníamos de esta no hemos comprado el palier la hemos comprado no creo que lo he marcado pero vale a la tienda a la tienda que no estimen vale tiranta a las cuentas también o maquetano vale y ahora ponemos la tiranta y al sacrar la rueda no vale por cierto la rueda que arreglarla desmontar esto así vamos a arreglarla si no hay comprado la llanta y el neumático sería cambiar los dos también así que me he creado un poco duda si hacerlo bien bien no si hacerlo bien bien no a cuáles diente clásica 12 de 17 buscamos esto 12 12 entre la 12 de 17 dicho esa montar pero el neumático también está reventado claro o sea el plan neumático fijo de cuánto es 2 15 25 17 2 15 25 17 de estándar ahí estándar 2 15 25 17 estándar 2 15 45 montar 45 17 vale si 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 está bien montando y a ver cuánto llevo porque claro tendría de poner los tiempos mal hostia creo que sí que iría a tiempo de sobra voy a dejarlo por aquí equilibrar para el siguiente muchas gracias por verle hasta luego oh